Una subida salarial ya, esto es lo que pidieron los miles de españoles que este 1 de mayo Día Internacional del Trabajador salieron a las calles de 70 ciudades españolas para exigir reivindicar una vez más una mejora en los derechos del trabajador y por supuesto mejores condiciones laborales. Como les decimos fue uno de los principales reclamos que sonaron en esas grandes manifestaciones celebradas por todo el país en ese Día Internacional del Trabajador y es que resulta que son pues buenas tardes unos reclamos que surgen en un contexto económico como el que sufre actualmente España de crisis derivada de esa tremenda inflación que está sufriendo el país y que como no pues está llevando a una pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos por eso están pidiendo mayores sueldos para hacer frente a la vida que se ha encarecido y mucho en nuestro país. Movilizaciones que también se celebraron aquí en Andalucía en las ocho provincias de la región, eso sí, una manifestación central que tuvo lugar este año en Jaén. Se pidió pues lo mismo mejores condiciones laborales y esa subida salarial que insistieron piden comisiones obreras y UGT, sindicatos que como cada año pues son los principales convocantes de estas movilizaciones y un mensaje al que también se sumó la ministra de Trabajo Yolanda Díaz que participó en dichas movilizaciones. Se lo pidieron directamente a la patronal de empresarios a la COE subir esos salarios pero de momento la patronal de empresarios no ha respondido. Estas manifestaciones ponen fin a un puente que ha transcurrido aquí en Andalucía con récord de visitantes y es que son varios los eventos que han surgido y que han coincidido. Por un lado el mundial de MotoGP pero importante también esa feria de abril que culminaba este fin de semana más de 1.173.000 viajeros pasaron por el Real, el evento cerró este fin de semana con récord de afluencia de público, consumo, transporte y ocupación hotelera. Los hoteles llenos casi al 90% y los negocios hosteleros han aumentado un 12% las ganancias respecto a lo previsto. Los ganaderos andaluces tiran leche como símbolo de protesta por las pérdidas inasumibles de su producción. La multinacional francesa Lactatis, conocida comercialmente como Puleba, ha impuesto a los ganaderos la rebaja de 9 céntimos por litro de leche lo que supone una media de 20.000 euros menos por producción, lo que hace que para muchas explotaciones ganaderas sea inasumible seguir manteniendo su ganado. Pues son los titulares para este inicio de semana que ya se retoma con la normalidad hoy martes 2 de mayo y comenzamos ya a desarrollar toda esa información. Arrancamos. Pues vamos ya con esas manifestaciones que se celebraron este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, en hasta 70 ciudades españolas y todas bajo un mismo lema, que se produzca una gran subida salarial ya. Fue el principal reclamo de un año marcado por la inflación que sigue apretando la economía española. Los sindicatos y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pidieron a la patronal de empresarios un pacto para hacer posible esa subida de los salarios, aunque desde la patronal de empresarios, desde la COE, todavía no se han pronunciado. El Día Internacional de los Trabajadores ha estado marcados por la crisis económica derivada de la elevada inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los españoles. Así lo reivindicaron los miles de trabajadores que salieron a las calles de 70 ciudades españolas este 1 de mayo. Es un trabajo digno para la mayoría de las personas, que se pueda compaginar con el ocio de casa, el estar más con la familia, el que no nos falte nada a final de mes. El conseguir que los trabajadores tengan, por decirlo de alguna manera y brevemente, su parte en la tarta, que no se lo queden los empresarios y el capitalismo. Necesitamos ganar en derechos que hemos retrocedido. Una gran subida salarial es lo que reclaman comisiones obreras y UGT y avisan a la patronal de empresarios. Que o haya acuerdo o tal y como ocurrió en el año 22 va a haber conflicto. Y ha habido conflicto y ha habido resultados positivos. Si quiere una negociación colectiva ágil con subidas salariales importantes que permitan reconducir la devaluación de salarios que sufre España y que sufre una parte de su clase trabajadora, o si prefiero hacerlo desde el conflicto. Una idea que comparte la ministra del Trabajo. Una patronal que tiene que sentarse y decirle a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que va a subir los salarios. Bajo los mismos reclamos, las manifestaciones por el 1 de mayo se desarrollaron en las ocho provincias andaluzas. Este año con el acto central en Jaén. Una provincia fuertemente castigada por la falta de inversión productiva, por el paro y la estacionalidad en el empleo. Un 1 de mayo que en Andalucía estuvo marcado por el grave accidente ocurrido en Almonte, Huelva. Una mujer murió y 39 personas quedaron heridas al borcar el autobús en el que viajaban. Eran temporeras marroquíes que se trasladaban desde San Juan del Puerto a una finca en Almonte para la temporada de la fresa. Recorrían este trayecto cada día. La empresa que las contrata las hospeda en un antiguo hostal desde el que se trasladaban para recoger los frutos rojos. La fallecida tenía 35 años y tres hijos a su cargo. Su cuerpo será repatriado por el consulado marroquí. Mientras, la Guardia Civil investiga el accidente producido por la salida de este autobús en una vía peligrosa y para la que ya se habían reclamado mejoras para mejorar la seguridad. El trasiego de autobuses y de tráfico por estas carreteras es continuo. Llevamos reclamando hace mucho tiempo una solución a la 483 que no se da. Quizás a ver si esto se le arde a alguien el arma y le da una solución definitiva. Tienes que tener en cuenta que hay más de 15.000 personas trabajando en temporada. Con la población pasamos de 25.000 a 40.000 personas durante casi ya 10 meses al año. Un día triste, muy triste, venir a trabajar y además a un país distinto al tuyo y perder la vida en estas condiciones. Se trata de uno de los dos accidentes mortales ocurridos durante este puente en carreteras andaluzas. El primer siniestro se produjo el viernes, poco antes de las 10 de la noche, en arcos de la frontera Cádiz tras la colisión de un turismo en la carretera A372. Accidente que coincidía con la celebración del Mundial de Motociclismo. Un evento que ha registrado, por cierto, ese año un récord de desplazamiento según la DGT Adrián Zurera. Así es, cifras de récord. Dejamos atrás este gran premio de motociclismo con unas cifras que superan en 40.000 los asistentes en la pasada edición del año 2022, una suma total de algo más de 163.000 visitantes. La nota negativa, 431 incidencias que ha registrado el teléfono de emergencia 112 Andalucía en Jerez de la frontera. Lo que quiere decir un 71% más de incidencias con respecto al pasado gran premio de motociclismo en Jerez. La nota agridulce, la marca la Asociación de Hostelería de Jerez, Alfredo Carrajo a la cabeza de esta institución jerezana que asegura que sí, que se han llenado las terrazas, que la motorada ha llenado Jerez pero que hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando en estas fiestas, en este gran premio de motociclismo como decimos, un lleno absoluto sold out en todas las entradas en el gran premio así que Jerez cierra el capítulo de la motorada, del gran premio de motociclismo y abre esta semana la Feria del Caballo. Gracias Adrián. Y ha finalizado la Feria de Sevilla, la Feria de Abril que ha cerrado con récords de afluencia de público, consumo, transporte, ocupación hostelera e impacto económico y también buenas noticias en cuanto a las incidencias que no se han producido demasiadas ni destacadas. Laura Gómez. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha trasladado su agradecimiento al conjunto de los servicios públicos del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, coordinados por el CECOP por su trabajo durante la Feria de Abril 2023 que ha permitido que se haya saldado sin incidencias reseñables y una gran afluencia de público. Entre los indicadores que mide la afluencia, la demanda de las líneas de Tuzán han sido de más de un millón de viajeros con crecimiento del 14% con respecto a la Feria de 2022. Los datos de Metro de Sevilla también superaron la barrera del millón de usuarios desde el sábado del alumbrado alrededor del 12% más sobre la edición de 2022. Mientras, los responsables de la Confederación de Empresarios de Sevilla que participan en el CECOP, especial de la Feria de Abril, han trasladado que en esta edición ha habido un récord de consumo en el Real con un aumento que se aproximaría al 40% con respecto al año pasado. El impacto económico total de la feria superará por tanto los 930 millones de euros, cifra ofrecida en las estimaciones iniciales. En cuanto al servicio de recogida de residuos y reciclaje del IPASAN, su balance aún provisional apunta a más de 1.600.000 kilos, el 2,1% menos que en 2022, procedentes de la recogida de residuos y limpieza del recinto ferial. Desde emergencia 112 se gestionaron en la semana más de 1.000 incidencias. La SIEMA SESA dispuso, a mitad de la semana, cuatro puntos de agua en el Real para hacer frente a las altas temperaturas. Gracias, Laura. Como han escuchado, un tremendo impacto económico de unos 930 millones de euros en esa Feria de Abril 2023. Si hablamos de la hostelería, la Asociación de Hosteleros de Sevilla asegura que se han superado hasta en un 12% las primeras estimaciones en cuanto a la afluencia de público. Además, la ocupación hotelera ha superado el 90% durante el fin de semana. La Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia ha manifestado que la influencia de público local y extranjero en la edición 2023 de la Feria de Abril de Sevilla ha superado las estimaciones realizadas los días previos, constatando un alza del 12% en el público, algo que ha provocado que el impacto económico haya superado los 930 millones de euros. A pesar de ello, los hosteleros han advertido una desigualdad a tenor de la zona geográfica de la ciudad, ya que los establecimientos en torno al Real de la Feria Barrio del Arenal o Zona Centro se han nutrido de esta afluencia masiva, pero el resto de los barrios han sufrido la migración de sus clientes hacia la feria. Según la patronal, se trata de unas pérdidas que comentan con el modelo actual de feria que incluye dos fines de semana. Por otro lado, la ocupación hotelera ha rondado el 85% y 88% como media de la semana y ha sido superior al 92% durante el fin de semana. La noche de mayor ocupación fue la del sábado del pescaíto, muy seguida del viernes de feria, con un 89% de plazas reservadas. La noche de menor ocupación fue la del domingo de feria, con un 77% de media de ocupación. Impacto económico positivo también el que dejan las cruces de mayo en Córdoba. Así lo catalogan tanto desde la Asociación de Empresarios de Hospedaje como la Asociación Empresarial Oreca, que representa a restaurantes y bares en Córdoba. Y es que las cifras son buenas, ya que se ha registrado un 85% de ocupación hotelera durante este puente del primero de mayo. El 70% han correspondido a turistas nacionales y el 30% a extranjeros. Y desde el sector prevén que las cifras tornen en un 50-50 durante la fiesta de los patios, que arranca hoy mismo y que se va a prolongar hasta el domingo. Todo apunta a que, pese a la subida de los precios por la inflación, hay una tendencia al alza en ocupación hotelera y gasto en restauración respecto al año pasado. Y en Málaga comienza la temporada alta de cruceros. El puerto se prepara para recibir este mes de mayo un récord de buques cruceristas. Más de 40, de los cuales aproximadamente la mitad serán de categoría de lujo. El puerto de Málaga abre temporada alta con la visita de un número considerable de cruceros. Según Málaga Port, las instalaciones portuarias sumarán un total de 122 escalas entre el mes de abril y lo que nos espera de mayo, lo que se traduce en un 18% más que el año anterior. Precisamente en este mes de mayo será el de mayor tráfico crucerista en la capital, con un total de 46 escalas de buques llegados desde distintos destinos mundiales. Este martes precisamente han estado en el puerto de Málaga un total de cinco cruceros, siendo el día con mayor afluencia de todo el mes. Tres de estos cruceros son barcos exclusivos. Los otros cruceros atracados son el Celebrity Infinity, con capacidad para 2.450 personas, y el Costa Fortuna, para 3.470 pasajeros. El tráfico de cruceros de lujo y premium sigue tomando un gran impulso en el puerto de Málaga. Casi la mitad de las escalas que llegarán este mes corresponden a barcos de lujo. Los ganaderos andaluces tiran leche como símbolo de protesta por las pérdidas inasumibles de su producción. La multinacional francesa Lactatis, conocida comercialmente como Puleva, ha impuesto a los ganaderos la rebaja de 9 céntimos por litro de leche, lo que supone una media de 20.000 euros menos por producción, lo que hace, a su vez, que para muchas explotaciones ganaderas sea inasumible seguir manteniendo sus producciones. En Andalucía hay casi dos centenares de ganaderos afectados que se han negado a firmar el contrato exigido por la empresa. Son ganaderos de Granada, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Málaga que se han grabado tirando, así como ven, la leche. Es la forma que tienen de simbolizar ese desequilibrio que hay en cuanto a los precios de producción y que les mantienen ahogados. Acabar con la despoblación en los espacios rurales andaluces es uno de los objetivos de la Estrategia Frente al Desafío Demográfico en Andalucía, aprobada hoy por la Junta. Una de las ideas para afrontar este reto es dar a conocer las oportunidades del territorio a la población europea que busca un sitio donde trabajar o emprender. Buscamos 7.516 aproximadamente personas de ese ámbito en el que trabajamos que quieran venirse a vivir a las zonas rurales de Andalucía. Con eso, contrarrestamos de sobra los 6.320 habitantes que se perdían al año en los últimos 22 en esa zona a la que me estoy refiriendo y compensarían ese déficit poblacional en Andalucía. Nos permitiría seguir creciendo porque, como les digo, en el otro 46% de los municipios el crecimiento se sigue produciendo. Vamos a trabajar de una forma integral con todas las consejerías de la Junta de Andalucía porque la clave, como les decía, es conectar oferta y demanda. Pero esa oferta de las zonas rurales de Andalucía van a tener un certificado y el certificador va a ser la Junta de Andalucía. Cuando un producto se incorpore a ese motor de búsqueda llevará el certificado de la Junta de Andalucía que garantizará que hay un servicio educativo de calidad, que hay un servicio médico de calidad, que los accesos a ese municipio son adecuados, que hay una red de fibra óptica de altas capacidades en ese municipio, que hay oportunidades de empleo que están certificadas por la propia Junta de Andalucía. Los sindicatos y el Servicio Andaluz de Salud retoman hoy la negociación en la víspera a otra huelga en la atención primaria en toda la comunidad. Este encuentro se produce tras la reunión de más de ocho horas celebrada el pasado 10 de abril en la que no se llegó a ningún acuerdo. María Mena. Si los sindicatos CESIF, Comisiones Obreras, UGT y el Sindicato Médico Andaluz y el de Enfermería presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad continúan este martes 2 de mayo la negociación con el Servicio Andaluz de Salud en una nueva reunión de la Mesa Técnica sobre el Pacto por la Atención Primaria en la que el SAS se ha comprometido a presentar un nuevo documento que recoja las exigencias sobre este nivel asistencial tanto de los sindicatos como de la Administración andaluza. Este encuentro se produce tras la reunión de más de ocho horas celebrada el pasado 10 de abril en la que no se llegó a ningún acuerdo y con la previsión de la cuarta jornada de huelga de 24 horas convocada por el Sindicato Médico Andaluz para el miércoles 3 de mayo que estará acompañada por una concentración ante la sede central del SAS en Sevilla. Sobre lo que se espera de este nuevo encuentro el secretario del sector de Salud de la Federación de Empleados y Empleadas del Servicio Público de UGT de Andalucía Antonio Macías asegura que no esperan nada porque la Administración, según dicen no ha movido ficha y no se ha reunido con los sindicatos. Por otro lado, el secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras de Andalucía José Pelayo Galindo señala que acuden a la mesa expectantes porque la Administración Sanitaria ya debe haber presentado un documento donde recoja las propuestas sindicales. Gracias María. Hemos comenzado mayo se acercan por lo tanto las elecciones municipales y siguen los actos de partido con presencia de las figuras más importantes de las formaciones a nivel nacional. Es el caso de Pedro Sánchez el presidente vuelve hoy a Andalucía en la que será su tercera visita en apenas dos semanas. Llega a Málaga para apoyar al nuevo candidato socialista a la Alcaldía, Daniel Pérez. Más detalles, Alberto Ortigosa. Sí, el presidente del gobierno Pedro Sánchez estará hoy en Málaga donde a partir de las seis y media de la tarde participará en un acto junto a Dani Pérez el candidato socialista a la Alcaldía de la capital de la Costa del Sol. No es la primera vez que Sánchez le muestra su apoyo ya que el pasado 12 de febrero ya compartieron escenario en un meeting ahora evidentemente con el 28M a la vuelta de la esquina la agenda de Sánchez se ha intensificado y es por ello que en apenas las últimas dos semanas ya es la tercera vez que se deja caer por Andalucía primero en Córdoba después en Úbeda y ahora por supuesto también en Málaga. Lo que llevamos de año ya ha estado en todas las capitales andaluzas y también se ha visto ya en el horizonte una visita a Sevilla el próximo 13 de mayo para participar en los actos de la campaña de los comicios del 28M. Hablamos ahora de la crisis migratoria que sigue siendo una realidad aún lejos de solucionarse en el estrecho este lunes salvamento marítimo ha rescatado a ocho inmigrantes de origen subsahariano que navegaban en una patera rumbo a la costa de Cádiz primero un buque dio el aviso al centro coordinador de tarifa sobre las tres y media de la tarde inmediatamente se activó el dispositivo de rescate para poner a estas personas a salvo fueron trasladados al puerto de Algeciras una imagen que desgraciadamente se repite cada semana en Andalucía hace 50 años que ocurrió el naufragio del buque Domenech de Varo un pesquero del puerto de Santa María frente a las costas de Lanzarote algunos de los cuerpos de los marineros están enterrados allí en Lanzarote pero aún sin identificar ahora la Diputación de Cádiz ha aprobado sufragar junto a las familias de las víctimas los gastos para su identificación Lucía Páez Camino hace 50 años que el pesquero Domenech el Varo partió desde aquí desde el puerto de Santa María con 12 tripulantes a bordo hacia las costas de Africanas finalmente ese pesquero sufrió una avería en el motor y acabó naufragando cerca de las costas de Lanzarote de sus 12 tripulantes únicamente dos sobrevivieron el patrón y uno de los marineros y siete de ellos se dieron por desaparecidos en el mar ahora una investigación ha descubierto que no fueron siete los desaparecidos únicamente dos y que hay cinco nichos de restos mortales sin identificar en el cementerio de San Román en Arrecife por ello la Diputación de Cádiz con el voto a favor de todos los partidos políticos y la Junta de Andalucía van a colaborar con los familiares de las víctimas del naufragio para ayudarle a sufragar los gastos de sumación e identificación de los restos y en el mejor de los casos traerlo finalmente a casa Gracias Lucía y los sucesos nos llevan hasta Almerías allí ha caído el atracador de gasolineras la Guardia Civil ha dado con este individuo en el marco de la operación Askelán iniciada en febrero de este año cuando se denunciaron los atracos en varias gasolineras de la provincia el autor habría empleado además un vehículo robado previamente para desplazarse y llevar a cabo los atracos en concreto se le achaca la sustracción de un coche en Bícar con el que se habría desplazado hasta una gasolinera en Níjar para atracarla y llevarse la recaudación lo que fue captado por las cámaras de seguridad igualmente se le imputa el robo de un bolso a una mujer de avanzada edad a través de un tirón que le ocasionó a la víctima varias lesiones debido a la caída según la investigación el hombre habría incluso tratado de atropellarla durante su marcha con el coche robado con sus datos habría extraído hasta 1200 euros de la cuenta bancaria de esta mujer así el detenido se habría hecho con más de 4000 euros en todos estos robos la previsión del tiempo para este miércoles 3 de mayo se presentará con cielos con intervalos de nubes medias y altas las temperaturas máximas en descenso en el tercio occidental localmente notable y con ligeros cambios en el resto los vientos serán de componente este en el litoral con intervalos fuertes en el litoral atlántico y variables flojos en el interior tendiendo durante el día a componente oeste en la vertiente atlántica y a variables flojos en la mediterránea levante fuerte en el estrecho disminuyendo durante el día y tendiendo a variables flojos al final esta es la fotografía que nos llega en esta ocasión por parte de Daniel desde Málaga desde el jardín botánico de la Concepción una preciosa estampa en esta ocasión sin cielo porque ese cielo lo copan los árboles de este maravilloso entorno malagueño tienen en pantalla el teléfono whatsapp al que pueden hacernos llegar su fotografía recuerden de paisajes o entornos pues que sean dignos de admirar desde cualquier punto de Andalucía y es momento de recordarle todos los canales que tienen a su disposición por parte de 101 Televisión para estar al tanto de toda la información pueden hacerlo a través de las redes sociales a través también del canal de YouTube 101 Televisión Andalucía o de cualquiera de las delegaciones provinciales para estar al tanto de los contenidos en directo o a la carta otra fórmula que tienen es en la página web 101tv.es y si lo que quieren es trasladarnos alguna información o alguna sugerencia que crean que deba ser atendida tienen el correo hola 101tv.es donde estaremos encantados de recibir sus propuestas ahora sí nos marchamos con esta edición regional de las noticias hablándoles de la gala MET 2023 el evento de moda más esperado del año ya que ha acabado de tener lugar la gala que precede cada primer lunes de mayo a la exposición de nueva moda que organiza el museo MET de Nueva York es todo un acontecimiento por todo lo alto que nunca se pierde en las figuras más representativas del sector esto es lo que sabemos hasta hoy de esta edición que se ha celebrado y que pues ha contado con protagonista absoluto como Carl Lagerfeld el inolvidable director creativo de Chanel las escalinatas de la MET se convirtieron un año más en un lugar de expresión donde los invitados más exclusivos del mundo de la moda del cine o de la música pues reinterpretaron con sus looks lo que Lagerfeld significó para la historia de la moda pudimos ver a personajes como Rihanna también Penélope Cruz artistas también de talla internacional como Dua Lipa y muchísimos más famosos que pasaron por este enclave de Nueva York con moda nos marchamos pero ustedes se quedan ahora con toda la información deportiva de la mano de Mariano Nogales gracias por estar ahí mañana volvemos como siempre con más información ¡Suscríbete al canal! La primera caída de Mendilibar eso fue lo que padeció el Sevilla Fútbol Club en el día de ayer ¿qué tal? Muy buenas bienvenidos un día más a Deportes 101 a 101 Televisión estamos aquí para contarles toda la actualidad deportiva que pasa como decimos por Nervión y es que allí el Sevilla Fútbol Club sufrió la primera derrota desde que está el técnico de Zaldívar en la entidad sevillista pero no hay tiempo para lamentaciones y si no que se lo digan a la Unión Deportiva Almería el equipo de Jean-François Ferrer Rubi va a disputar en el día de hoy la jornada 33 su encuentro correspondiente a esta fecha y lo va a hacer en el Power Horse Stadium ante un Elche que ya está descendido pero que mucho ojo viene de golear al Rayo Vallecano por 4-0 en el Martínez Valero la Unión Deportiva Almería también llega reforzada al partido por el resultado del Bernabéu el 4-2 que a pesar de la derrota dejó un buen sabor de boca en las filas del conjunto de Rubi que sabe que sus opciones de permanencia pasan en gran parte también por el día de hoy y en cuanto al fútbol modesto tenemos mucho que comentar en primera federación en este caso el Linares Deportivo se mete en puestos de playoff en segunda federación el Sevilla Atlético por ejemplo abandona los puestos de descenso con su tercera victoria consecutiva mientras que en tercera este fin de semana hemos tenido los encuentros de ida de los playoff esas semifinales en las que de momento van a partir con ventaja de cara a la vuelta el Real Jaén que pudo igualar a uno ante el malagueño un partido que disfrutamos aquí en 101 Televisión en este caso también dentro del grupo noveno el palo que superó a la Unión Deportiva Torre del Mar mientras que el Córdoba hizo lo propio el Córdoba B el conjunto filial mientras que el Puente Genil y el Gerena empataron a dos todo ello lo repasaremos en unos minutos pero comenzamos desde el Ramón Sánchez y Juan porque allí el Sevilla Fútbol Club sumó la primera derrota de Mendy Libar en su octavo partido después de cinco triunfos y dos empates de tres victorias consecutivas en liga que habían relanzado sus opciones de puestos europeos cayeron ante un serio Girona que también mostró su pegada en Nervión el Sevilla que se va a centrar ya directamente en la Europa League y en confirmar matemáticamente también su presencia en la próxima liga Santander es cierto que la ventaja la renta es muy superior a lo que ha venido sucediendo en estas últimas fechas pero aún así Mendy Libar no se confía escuchamos a los protagonistas de este Sevilla 0 Girona 2 si es no buenas noches parecía que si estamos tres días jugando tampoco hubiésemos hecho gol es de esos días que rematas que centras que incluso ellos tiran a su portería que otra vez es gol y hoy rebotan el portero me hace una gracia hace tres semanas estamos llorando todos aquí a ver si salgamos a la categoría en tal semana estamos pensando en nosotros estamos pensando en el Girona no estamos pensando en Europa estamos pensando en Girona gané a la Girona y decíamos matemáticamente ya estamos libres de todo de todo pecado y entonces si estás libre de todo pecado entonces igual empiezas a pensar en algo más pero mientras tanto no entonces ¿se acuerdan? las pajas mentales que os habéis hecho vosotros pues vale suficiente me quedo con que el equipo no se ha rendido que hemos luchado hasta el final el equipo ha querido ganar los 90 minutos no ha podido ser pero el fútbol te da la oportunidad de dos o tres días poder cambiar esta derrota por una victoria y ojalá así sea veníamos de una secuencia muy buena pero tú sabes el fútbol a veces pasa cosas que nosotros no esperamos hoy era un día que nosotros no estaba acertado ellos estaban muy bien controlaban bien todos los pasos bien y cuando es así es muy complicado ganar un Sevilla Fútbol Club que ya también se pone en modo la Liga Santander porque en apenas 48 horas va a disputar un nuevo encuentro de nuevo en el Tijuana ante el Español un equipo que sí que está en serios apuros nos vamos al otro lado de la ciudad vamos a hablar del Real Betis Balompié y en este último caso también el conjunto bético tiene novedades y sobre todo en relación al catalán Ramón Planes que ha sido oficializado en las últimas horas como nuevo director deportivo de la entidad de Betica y lo va a hacer hasta el próximo junio de 2026 cuenta con una amplia y exitosa carrera que comenzó en el Hospitalet y que continúa en el Racing de Santander el Alavés Lleida Español Tottenham Sports Elche Rayo Vallecano Getafe en dos etapas y también el Fútbol Club Barcelona sobre todo ahí en esa etapa en ese paso por el conjunto Blaurana y bajo su dirección se encontraron grandes valores como por ejemplo un Gaby al que le arrebató al propio Real Betis también Ansu Fati al Sevilla Alejandro Valde Pedri o Ronald Araujo veremos como es la presencia como es la llegada de Ramón Planes pero como decimos en el día de hoy ha estado presente en el entrenamiento y es que el Real Betis tiene a menos de 24 horas un duelo muy importante el conjunto de Manuel Pellegrini después de haber gastado por decirlo de alguna manera casi todas sus balas va a visitar este miércoles al Athletic Club en el nuevo San Mames en lo que tiene tintes de una nueva final porque el Real Betis ocupa el puesto de Conference League el conjunto de Manuel Pellegrini es sexto con 49 puntos y enfrente va a tener a un Athletic Club que llega con 47 aunque eso sí también mermado por los dos últimos resultados la derrota ante el Sevilla y el empate ante el Mallorca y además hay dudas en cuanto a la plantilla del conjunto bético de cara a ese partido veremos si llega Joaquín por ese esguince leve de rodilla mientras que Luis Felipe no podrá llegar no estará en este encuentro y veremos hasta cuando se amplía esa ausencia por los problemas en el bíceps femoral izquierdo el Real Betis después de estar prácticamente toda la campaña en puestos de Europa corre un grave riesgo de salir de esa zona y además también estamos muy pendientes de si Joaquín va a poder superar a Zubizarreta en ese récord de encuentros en la Liga Santander pero sin ir más lejos en el día de hoy va a comenzar esa 32ª jornada de la Liga Santander y lo va a hacer con la presencia de un equipo andaluz la Unión Deportiva Almería que en este caso llega también reforzado por el primer triunfo fuera de casa y en la derrota ante el Real Madrid pero con otras sensaciones porque el conjunto de Rubi cayó por 4 a 2 ante el equipo de Carlo Ancelotti en un nuevo partidazo de Karim Benzema pero es que el Almería mostró también una de sus mejores caras esta temporada y ya saben que fuera de casa no es que se le esté dando del todo bien al equipo de Rubi pero es que hoy va a recibir en el Power Horse Stadium a un Elche que ya está descendido pero que mucho ojo con la cenicienta porque viene de amargarle la fiesta al Rayo Vallecano escuchamos al técnico de la Unión Deportiva Almería espero un partido que nosotros tenemos que saber manejar la necesidad esa que tenemos de ganar esto para empezar es importante y segundo pues viendo a nuestros rivales pero un partido muy atractivo nuestro rival de mañana está jugando bien al fútbol está haciendo partidos muy dignos y además es un equipo con una propuesta bastante similar a nuestra en cuanto a querer jugar querer pasarse el balón de forma combinativa entonces creo que puede ser un partido atractivo si nosotros sabemos manejar un poco la necesidad de ganar puede ser un partido vistoso entonces pues bueno el que consiga pues obviamente llevar más dentro de la idea del juego similar el peso del partido pues lo normal es que tenga más opciones de ganarlo toquemos madera porque creo que llegamos muy bien a nivel físico para este partido con recuperación absoluta de muchos jugadores y como tú bien dices pues bueno sin sanciones que ahora llevamos un goteo de aunque sea de un jugador de ir pagando con sanciones la falta de algunos futbolistas otro que tiene también su partido a las puertas hablamos en este caso del miércoles es el Cádiz Club de Fútbol el conjunto de Sergio González que llega a este envite que va a ser en el Sivital metropolitano ante un lanzado atlético de Madrid llega reforzado también por ese resultado ante el Valencia un triunfo que le permite meter un pequeño colchón al descenso así afronta Sergio González un partido también con muchas bajas con mucha alegría al final el otro día tenemos un masbol importante teníamos un partido que hablábamos que era un trascendental no final pero sí era trascendental y bueno fíjate yo creo que estamos aún descomprimiendonos de la sensación de lo apretado que estuvo de lo que se vivió de las emociones de la tensión de la adrenalina ya estamos pendientes de una jornada nueva de Liga al final nosotros yo siempre lo digo no podemos dejar de pasar ninguna jornada todas las jornadas son importantes es la jornada 33 de Liga ante un rival muy fuerte un rival que está haciendo las cosas muy bien que es un rodillo que es una apisonadora pero nosotros vamos a ir con todas las de la ley a ir allí a intentar competir a intentar hacerle daño a intentar bueno donde sabemos o intentamos ver que puedan tener debilidades pues intentar acentuarlas es verdad que es un equipo que tiene muy pocas debilidades que un equipo a ese nivel cuando se encuentran encima en buena inercia es todavía mucho más poderoso gente que lleva muchos minutos acumulados que hacen esfuerzos terribles y gente que tiene muchas ganas de jugar yo siempre he dicho que cualquier partido de fútbol vale para algo no hay ningún partido de fútbol en primera división que no valga para nada siempre vale o para reivindicarte tú o para tocar la puerta al míster o para aparecer o para realmente sentirte protagonista entonces es un partido muy importante para nosotros es verdad que bueno que habrá que habrá que ver modificaciones en el once eso es una evidencia porque al final hay mucho de cast hay mucho esfuerzo ya no solo de Valencia hay muchos partidos acumulados el Cádiz que respira después de ese triunfo ante el Valencia pero no sucede lo mismo con el Málaga Club de Fútbol el equipo de Sergio Pellicer tenía un matchball como comentaba Sergio González este fin de semana ante la sociedad deportiva Huesca y lo tuvo en su mano porque Rubén Castro gozó de un penalti un lanzamiento desde los 11 metros en el que se topó con el acierto de Andrés Fernández a 12 puntos para el final de la temporada el Málaga se encuentra a 6 de la salvación No queda otra que soñar con la permanencia aunque cada día es más complicado también puede facilitarlo algo los resultados que se vayan a producir en las próximas fechas porque los equipos que están involucrados en esta pelea se van a enfrentar entre ellos pero aún así Sergio Pellicer en sala de prensa reconoció que el Málaga Club de Fútbol no estuvo bien en la primera parte El partido era como lo esperábamos pero sí que es cierto que hemos salido muy acenazados en la primera parte es difícil jugar en este contexto nos ha faltado fluidez nos ha faltado sobre todo teníamos mucha gente por detrás de la pelota no encontrábamos esa gente de zonas interiores nos ha faltado ritmos es verdad que ellos han iniciado siempre juego directo en esa segunda jugada que es un equipo muy fuerte nos han puesto par par han cambiado siempre un equipo que juega 4-4-2 y sabíamos que nos podían hacer esa situación de línea de 5 y es cierto que en la primera parte no hemos estado es cierto que al final de la primera parte hemos tenido balón pero no en situaciones generando amenazando sobre todo portería rival y sobre todo generando un poquito más de incertidumbre era un tema de espacios no había espacios que lo falla es el que lo lanza y además podemos decir que Rubén justamente es el máximo gobernador es una leyenda y se ha visto en miles de situaciones por eso con la edad que tiene sigue jugando a este nivel y hay que levantarse no hay más esperemos que en Ponferrada consiga quitarse esta espina y el más el más jodido la expresión es él una pena lo que viene sucediendo en Martíricos y más aún con ese penalti lanzado por un auténtico especialista como Rubén Castro cambiamos ahora la cara para hablar del fútbol modesto y vamos a comenzar por supuesto este repaso desde Linarejos en Primera Federación en ese grupo 1 y es que el conjunto jienense acaba de acceder a los puestos de playoff esta semana después de aprovechar el fallo el error también el pinchazo del Celta de Vigo y lo ha hecho con un triunfo postrero ante el club deportivo Badajoz y es que el equipo de Alberto González comenzó poniéndose por delante pero no lo hizo hasta el minuto 84 cuando Fermín puso ese 1 a 0 Borja García en el 89 igualó la contienda esa celebración con todos los extremeños también desplazados hasta Linarejos pero es que Lolo González tenía preparada una sorpresa y fue en forma de gol el 2 a 1 que dispara al Linares a esa cuarta plaza con 55 puntos vamos a seguir este repaso y lo vamos a hacer desde el nuevo mirador porque allí el Algeciras ha dado un paso también de gigante para la permanencia en este grupo primero y es que el conjunto gaditano ha superado por 1 a 0 a la agrupación deportiva Mérida con ese tanto de Turrillo en el minuto 3 es el error en la salida del conjunto visitante que habilitó a Turrillo para ese definitivo 1 a 0 en otros problemas muy diferentes por ejemplo está la balona respira el San Fernando y el Córdoba que ya parece haberse dejado ir el conjunto del San Fernando isleño por ejemplo cayó ante el Fuenlabrada por 2 a 1 Ferruiz hizo el primer tanto a balón parado vemos esta acción peinando en el primer palo Ilias puso el 1 a 1 en el 62 y a pesar de que el conjunto madrileño estaba con 1 menos Diego puso el 2 a 1 definitivo decimos también que el Córdoba respira porque ya ha perdido prácticamente todas sus aspiraciones por llegar a los playoff es octavo y más aún después de empatar a 1 con el Deportivo de La Coruña en el nuevo Arcángel y como les decíamos el que lo está pasando mal es la Real Balompédica linense que cayó por 1 a 0 ante el Racing de Ferrol y siguen puestos de descenso con la salvación a 3 puntos nos vamos al grupo cuarto y quinto de la segunda federación y lo hacemos de la mano del Recreativo Granada que da un paso también de gigante hacia ese playoff en este caso de ascenso a primera federación después de haber estado toda la temporada en esa zona noble y lo hizo en un duelo ante un rival directo como es el Yeclano al que superó por 2 a 0 en este encuentro fue Martín Solar el que anotó el 1 a 0 y el ex malaguista Julio puso el definitivo 2 a 0 pero también tenemos que hablar del triunfo del Sevilla Atlético ante el Vélez por 2 a 1 con los tantos de Valentino y de Isaac Luis Mí recortó distancias en el 91 pero ya era imposible para el conjunto de la Axarquía y a la vez tenemos que ver como el Manchar Real a falta de solo dos jornadas y con la salvación a 8 puntos ha confirmado matemáticamente su descenso a tercera federación irá a deparar al grupo noveno y por tanto traerá consigo un descenso de los equipos que se encontraban en el límite y que no habían perdido la categoría por ese efecto dominó el Recreativo segundo el Recreativo Granada tercero con 53 Sanluqueño cuarto con 52 y UCAM Murcia con 50 son los que completan el playoff mientras que en el descenso tenemos al Cádiz Mirandilla en promoción el Sevilla Atlético un puesto por encima ya fuera de esos puestos del abismo el elegido 1969 el Jerez Deportivo Juventud de Torremolinos y los descendidos Mancha Real Utrera en cuanto al grupo quinto tenemos que notificar el empate del Estepona en este caso el conjunto de Manel Ruano que dejó pasar una nueva ocasión de recortar puntos a los equipos de playoff nos vamos al playoff de tercera precisamente y lo hacemos de la mano del malagueño que estuvo a punto de sorprender al Real Jaén es más lo realizó lo llevó a cabo durante gran parte del encuentro siendo superior al cuadro jienense y adelantándose con este tanto de Juan Mita sin embargo en el 89 y ya con Moyano en la calle es decir con uno menos el conjunto jienense igualó con un tanto de armengol para que todo se decida sobre el césped de la victoria en cuanto al otro encuentro el del grupo noveno la Unión Deportiva Torre del Mar que cayó ante el palo por 0 a 1 con el tanto de vaca y si le echamos un vistazo a lo que sucedió en este primer duelo de semifinales de los playoff del grupo décimo el Córdoba que superó por 0 a 1 al Ciudad de Lucena mientras que el Puente Genil y el Jerena igualaron a dos veremos que sucede el próximo fin de semana en el que ya tendremos a los finalistas de este ascenso nos tenemos que pasar también por Jerez porque ha sido un fin de semana de ensueño no solo para los aficionados al motor sino para todos los sectores de la Ciudad de Jerez muy buenas Adrián Zurera muy buenas Mariano uno de los mejores fines de semana de mi vida así lo asegura Dani Pedrosa en su reestreno en el circuito jerezano y así se puede resumir tanto para los visitantes para los turistas que han decidido disfrutar del motor en Jerez o así también lo puede definir los hosteleros jerezanos porque agridulce eso sí la crónica pero la terraza llenas en absoluto sold out se ha vivido Jerez este mundial de motociclismo las incidencias por un lado más de 400 incidencias supera en 70% las incidencias del año pasado de la pasada edición 2022 que eso sí 40.000 asistentes más al circuito con respecto a la pasada edición por eso lo de agridulce y en cuanto a lo deportivo Ibai ya no se estrenaba en este gran premio de motociclismo Mar Márquez se ausentaba de las carreras por esa lesión como hemos comentado en anteriores conexiones y una victoria muy previsible la de este podio eso sí hemos comentado la vuelta de Dani Pedrosa como invitado en un partido homenaje si lo podemos hacer este símil deportivo un fin de semana grande en el mundial de motociclismo en Jerez de la Frontera Muchas gracias Adrián por toda la información en relación a este gran premio de Jerez y nosotros lo vamos a dejar aquí finalizamos por hoy Deportes 101 como siempre como cada día amenazamos con volver mañana pero nos vamos a marchar con estas imágenes de la rally crono de Níjar y es que hablando de motor nos venía el pelo para cerrar un fin de semana de ensueño para nuestra comunidad para Andalucía que ha sido el foco del motociclismo en este caso del motor junto con Bakú que también ha albergado esa carrera de Fórmula 1 mañana como les decimos estaremos aquí de nuevo en 101 Televisión